Listo señoras y señores, nuevamente en el escenario Se siente la alegría, el sentimiento De nuestra entreguida Juli Chariza Dulce Sonrisa Para bailar y gozar Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Azucena Margarita Rosas clave, luz carmín Cinco flores que yo tengo Donitito se ha marchitado Ya no tengo cinco flores Solo tengo tu amorcito Ay, ay, ay Adelante Juli Chariza Eres la luz de esa frisa Sigue cantando para el Perú De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por ingrato De los míos por unirme Otra vez De tus ojos y los míos Formaremos un retrato De los tuyos por ingrato De los míos por unirme Se viene la gente maravillosa Del Cusco Muy lenta y cambo Bailando, gozando, gozando, bailando Así Baila Cholito Bailando más Goza Cholito Goza nomás La vida se ha hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? Sí, sí Baila Cholito Bailando más Goza Cholito Goza nomás La vida se ha hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? ¡Ato, ato! ¡Que goce y baile! ¡Alexie Pespaiva! Corina, huequisto, llanapa Nuestros hermanos La Cuyo, Cuyo, Sandia La tierra de los Andenas Milenarios Ahora aquí está Y donde están los mineros Arriba, arriba ¡Eso, eso, sí! Morecamiento yo te he plantado En la puerta de mi amado Si no has visto separarse Tú quedarás como recuerdo Orecamiento, orecamiento Si tú supieras mi sufrimiento Te recoñarás como retoña Sobre la vida y los pesares ¡Como dicen! Yo he nacido con una planta De viento, de agua en el desierto Amargo y entorno y con una Solo he nacido para sufrir Y como baila Guillermo, Chica, Guaripaucar Señora Magda Y la parejita más alegre ¡Como se baila! Orecamiento, orecamiento Yo, si tú supieras mi sufrimiento No retoñarás como retoña Sobre la vida y los pesares ¡Como dicen! ¡Como dicen! Yo he nacido con una planta De viento, de agua en el desierto Amargo y entorno y con una Solo he nacido para sufrir Churri Yaritza para ti Churri Yaritza para ti Churri Yaritza para ti Para gozar, para bailar, para gozar y bailar Al fin, noricanito, sal de tu fatalidad Ya no padecerás como padezco yo Al fin, noricanito, sal de tu fatalidad Ya no padecerás como padezco yo Ay, qué rico Bobio, mamá y Anko Galud, maricha perca ¡Como se toma! Y nuestros hermanos de todos ángalos Presente, presente Para bailar y gozar Siempre Gozamos y bailamos Con la garantía de NRCH Producciones ¡Persy Morir! ¡Ahora! Se baila, se baila, se goza, se goza Se baila, se baila, se goza, se goza Cervecita, cervecita, cervecita Salud, vengan los aplausos, arriba la chela, arriba la chela Salud, salud, salud Una cervecita por favor, al escenario Gracias por ver el video